Productos de belleza y limpieza que venden en tiendas ARA Este remover de esmaltes de la marca Bee Beauty vale $5,000 pesos, me pareció interesante Este gel limpiador facial de pomelo de la misma marca $7,000 pesos Este protector solar para cara y cuerpo SPF 50, yo lo utilizaría solamente para el cuerpo, vale $11,000 pesos Esta crema Ponce biohidratante, es la azulita, este es el tamaño pequeño, vale $11,950 pesos